¿Jigglypuff? 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 No, por favor, ya, o sea mejor usa tus monos luego, luego nos confundes, te pusimos ya Jigglypuff Muy bien Top Top contra Simitop, uno contra Top dos Smashville, que empiece Wow, vamos monos, este, Floatis Mewtwo, Ness, vamos con un buen Air Dodge, la verdad, eh Vamos a ver que, wow, super veloz ese cancel del Down, mide parte de Simi, mide parte de Ness Ahorita el neutral Mewtwo, arriba de la plataforma, intentando hacer un poco de tiempo, estaleando para ver que se puede hacer contra Ness, y descontrarresta con no uno, sino dos neutrales Yo creí que íbamos a ver un tercero, de hecho si lo vimos, pero hizo trade con el upper de Mewtwo Eh, muy bien, buena forma de defender el, este la plataforma por parte de Simi Un cabezazo, veremos otro WPK Thunder Ok, mucha Oh, no, que está pasando que fue eso Bueno, ah, ok, ok, ok Toto, quería agarrar el ledge pero lo hizo muy rápido y por ende pasó, este, a través de su Ness Y bueno, este, fue golpeado fuertemente por un PK Thunder 2 ¿Se puede recuperar? Claro que sí Eh, Mewtwo, ahorita nada más, este ocupa unos, que será, siete, ocho golpes y luego un buen graph y ya, Ness hasta luego Pero por ahora, este, ya van igualados en porcentaje, pero no en stocks Ness con una clara ventaja Eh, ambos ahorita están cookeando, with Punish, muy bien Buen castigo para de, el neutral de Ness Buen uso de Shadow Ball, ahorita con un poco Ah, también le refleja, wow, es que pasan tantas cosas, oh, Dios santo, por favor PK Thunder, muy bien Ah, Toto ya no cometió el mismo error de hace un rato Eh, se mantiene en la plataforma No, ya bajó, muy bien Y ahora se mantiene en la plataforma O sea, la facultad que tiene Ness para, este estarte molestando Inclusive, si él no está presente es demasiado Horrible Se siente muy mal, muy bien Wow, ¿qué pasó? Juega un soft, muy bien, hasta luego Muy bien, ambos con una stock Ambos van bien, realmente No, 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 wow, 2 frame ¿Ya he visto? Por parte de Simi Top 1 aquí en Michoacán Pero también, por favor, no es que como que todo esté muy detrás de él, él es el Top 2 también aquí de Michoacán Y este, yo creo que ya es hora de ver a Sonic Pero no lo sé, vamos a ver ¿Qué va a pasar? Ambos están preparando, están descansando un poco, yo lo haría La presión es bastante alta Jajaja Wow Jajaja Muy bien, Dodd Hunt Está perfecto, eh Variedad, antes que nada Creo que Simi no sabe la macho contra Dodd Hunt Porque Toto es el único Dodd Hunt Que tenemos y si lo usa bastante bien Pero casi no lo saca Fue, como se podría decir Un buen mix-up de personaje Pero bueno, ya como sea Este, Simi realmente le dice Mira ya, el mono que sea igual te voy a ganar Quiero ganarte, te estoy ganando Eh, 63 Dodd Hunt 30 Ness Veamos como castiga Muy bien, ya una locura Pero bueno Eh, ahorita un Whip Wow, un Whip Un Whip Grab Que bueno que lo testigo Eh, Tolkien Puro Fade por parte de Dodd Con Backer también Y Ness todo lo contrarresta con un Nair Y eventualmente Epic Gate Thunder Y un buen... Wow O sea, yo sentí que iba a ser algo así Como un JoJo O sea, algo normal Y dice no, 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 no Te voy a ir con el Décimo tercer Nair Que te golpeo Uno Dos Tres Vamos con un cuarto fail Cuarto, pero fallo Bueno, buena intención En la plataforma Ambos Wow Le refleja todo Y lo destruye No, lo descuartiza Otro fail Ya, este... La la tex Explota Buen uso de Epic Gate Thunder O sea Después de que ambos se castigan entre ellos Llegan a Neutral Ahorita Cómo va a... Cómo va a, este, proteger el Edge No se puede No, buena tex Ya, por favor Y... Backthrow? No Forwardthrow Muy inteligente Epic Gate Thunder Le quitó el segundo salto Fail Fue true combo, creo Muy bien Usando al Gunman De escudo De barrera Mmm... Ahorita Ness Intentaron landear Y... Ay... Diosito santo Oper Dos cero Simi, este... Ya se acabó Todavía no Ah, disculpe Es tres Tres de cinco Todavía tiene la oportunidad De remontar ¿Podemos ver un reverse trio? Yo creo que sí Vamos a ver Vamos a ver a quién va a usar Ahorita todo tranquilo Todo relajado Este... El clima está bastante chido realmente Ni está lloviendo Ni hace calor Está tranquilo hongo Eh... Bla 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 Bueno, ya también Chicos También las personas Que nos estén viendo Y que estén por aquí Jaja Ya están Friendly Si quieren ir a Friendly Eh... Pues son las cinco cuarenta y cuatro Tirando las seis Eh... Esperemos que ya casi se acabe Eh... Una vez más chicos Estaré comentando con ustedes solo Y empecemos Final Es contra Dogcon No cambio de personaje Admiro eso Y... Ay no No pasa nada, no pasa nada Por favor Cuando muere la esperanza Ya mejor quítate tu stock Todavía hay esperanza Muy bien Buen poking Buen grab Vamos a ver tres Oh no Mixtapea Muy bien Mmm... Dogcon Es que ahorita Dogcon intenta ser agresivo Y es una mala idea Lo que tiene que hacer Toto es encontrar este... Su tierra Tiene que ponerse en el suelo Y empezar a... A campear Para subir el porcentaje a Ness Y eventualmente matarlo ya sea con un este... Upper O un Backer Creo Eh... Así, así... Tranquilo, con calma No hay necesidad de hacerle rushdown a nada Ambos personajes Tienen que mantener la distancia Porque si no va a haber errores, errores y errores no queremos Vamos Ah, como va a defender el edge Ok Buen get up Casi no se hace el... Attack Le refleja Lo batea Ok Creo que pasaron como 30 cosas con Dogcon Pero... Nada mas pude ver una Porque... No puedo llegar a ese nivel de... Ah no mira, voy a hacer el mix up del mix up Ok, otra vez Por segunda vez El... El get up attack Contarrestando todo lo que quiera a hacer Simi Y ahí intenta acasar con el... Upper por parte de Ness Eh... Tranquilo Muy bien, buen rol Fue un buen rol, realmente Todavía no se mueren A 131 Y la lata todavía no lo mata Eh... Vicky Thunder Como le va a hacer Como le va a hacer Toto Ok, decide no hacer nada Esperarlo, pero aún así fue castigado por parte de Simi Otra vez intentando quitar la stock como muy bien bueno es verdad también dos con mata con óptil a mí se me fue la onda y bueno en es más de con todos este muy buen trabajo por parte de sí me recatándose de que todo estaba saltando mucho este buen trabajo por parte de ambos jugadores creo que todavía es muy de su verdad todavía es buena si es bueno el final entonces lo más probable es que volvamos a ver todavía todo todavía en acción ahora vamos a ver